¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy PochoRack, están los como siempre, un videíto más al canal, están los como siempre, todas las novedades del Free Fire, traiéndoles ahora lo que tanto esperaban, porque el día de hoy, señores, sale el nuevo criminal, bueno, no, no, porque ya es lo mismo, papu, criminal verde, que tanto creían que saliera, pero antes de ir allá, estoy en región Asia, porque salió algunas cositas, ¿se acuerdan que hace ratito les subí un video de de lo que sería el server avanzado de próximamente cosas que van a salir? Bueno, pues próximamente también va a salir este traje, porque acuérdense que iba a salir la mascota tiburón, ahí está, y este con un tiburón, así como el del dragón, que salía así de un lado, así se va a ver este skin, se ve interesante, y aparte de eso, un emote que digo yo ¿pa' qué? ¿pa' qué? Chequen esto. ¡Ay, Gadena, tú y tus cosas, Gadena! Eso se ve bien raro, es muy pegriloso, muy pegriloso, y ahí está, señores, estas son las novedades de región Asia, de ahí nos pasamos a región sur, donde ahí recargué tantito para el evento, y miren nomás, me dieron al marcianín, no lo equipamos, ¿no? porque pues, marcianín, papu, es muy pegriloso, y de ahí me dieron por evento de recarga, me dieron esto del otro día, no se le hace el fello, no se le hace el fello, y esto es lo del evento de hoy, recarga criminal, donde te dan este nuevo cuchillín verde, para que se vea chido como el criminal, y también esta mochila, que creo que no le queda al criminal, pero bueno, es lo que están dando, ahí lo reclamamos, lo reclamamos, ya después de eso, señores, ya sería ahí directo, ah bueno, acá está la mascota, la vamos a poner al alien, bien, eh, eh, ¿cómo se llamaba este? el, E.T. From Home, E.T., E.T. Gamer, jeje, no me dejan poner E.T. Gamer, güey, no te puedo creer, jeje, y si le quito los puntos, tal vez queda por eso, E.T. Gamer, E.T. Gamer, jeje, ahí está señores, la otra vez era así, E.T. From Home, nos vamos directamente a Luke Royale, donde es donde estará apareciendo ya la torre criminal, y ahí está señores, ya para que lo puedan conseguir, ya está en región sur, me imagino que en región de Estados Unidos, región norte, va a estar en unas horas, así que para que estén preparando para si lo quieren conseguir, porque vemos aquí que es una torre de cuatro pisos, porque cuídense que normalmente tiene cinco, entonces sería más fácil conseguirlo, no lo sé, y acá estarían los puños, los puñillos, así que vamos a ver cómo nos va, tenemos el traje, nos dan esta katana color verde, me muerde, y tenemos la motinga, y esta, que bueno, es lo que hay, ¿no? Así que vamos a dar un tiro de cinco, me dieron una estrella, que ese es el token que dan para subir en el piso, me dieron otra cosa, ¿qué me dieron? ¿los puños? No, ¿qué me dieron aquí? no sé que me dieron, tuviste un objeto raro, inteligencia esmeralda, neta no sé qué, ah, los pantalones, ah, ok, ok, cadena, estoy tu cosa, te conté, por favor, también vi que había algo ahorita que le, si, si vieron, ah, es que no, yo ya lo tengo, pero mira nomás lo que también viene, viene este traje que se, es el del money money, ¿verdad? Está chido, eh, está chido ese traje, entonces vamos a, aquí no reclamo nada, estos pantalones a poco no los tengo, ah, no, pero es en la cuenta que no, vale gorro, vamos a darle setenta y nueve más, y me dan otra estrella, me imagino que me van a dar dos y las últimas dos van a estar complicadas, con esto me estarían dando lo que sería la moto, y ya, la moto y ya, así que vamos a reclamar, y a reclamar, y vamos a dar un tiro de setenta y nueve más, a ver, puro mugero papu, no se vale, no se vale, una vez más, ya se muevan los diamantes papu, creo que no se va a conseguir en la cuenta, yo nomás para traerles, para que vean cómo es que que me dan dando la suerte a mí, para que ustedes le piensen si quieren tirar, y veo que, que Garena sí se va a aprovechar de sus bolsillos, raza, esta vez Garena dijo, no, esta vez sí, esta vez, es algo que tanto quieren, ahí tenganlo, pero les va a costar, les va a costar cañones, dos tiros más me quedan, miran los puños, eso es algo bueno, miran los puños, gente, ahí, bueno, ¿qué? ¿Por qué pareció que me dieron los puños? Ahí están, ahí están, tuvo raro, tuvo raro, el penúltimo tiro, de ahí, eso sí, los voy a enviar a inventario, a ver, y tengo un chorro de tiros acá, me llevo la ropita esta, para después cuando solté esta cuenta, ahí digo, ok, vamos a darle giritos, a ver, ahí no me lo van a dar, ahí la descuarticé totalmente, mira, este me falta, ah, no, no me faltaba, el traje completo, yo ahorita me mandé cosas más, son tiros esos, no cometan mi error, o sea, no lo cometan, y puro mugrero, gente, así que vamos a seguir tirando, me queda un tirito, y no me dieron ni madre, pero me, esta ropa que ya la tengo, pero bueno, lo que hay, ya sería ustedes, decidan, me quedan dos tiros normales, de bueno, que reclamé lo que no tenía permanente, porque esto es una robadera, pirru, vamos un tiro más, para dar un doble tiro, y acá, un tiro más, y se fue, a la meme, último tiro de diamantes, ahí está, gente, les van a robar una eternidad de vida, ahí está, señores, es lo que hay, es lo que hay, mínimo me quedo con Marcianín, para jugar unas partidas del Free Fire, y pues nada, voy a seguir en vivo, recuerden que voy a estar regalando el traje, haciendo su cosplay, tienen que hacer su cosplay, para mandármelo en Twitter, o en Discord, ahí me ponen toda la información, yo lo publiqué en Facebook, vayan y vean las bases, lo publiqué en una página, en un escrito completo, para que vean qué es lo que tienen que hacer, porque tienen que no poner ningún recuerdo por ninguna parte, porque si ponen un recuerdo, significa que se robaron la imagen de otra página, o de otro creador, de otro participante, entonces eso no se vale, tienen que seguir todas las bases, poniendo el ID así completo en el cuerpo arriba, para que se vea que es original, y si pueden una hoja, que diga Poncho el Rex, ahí, sosteniéndola, para que puedan participar, porque si no, van a ser descalificados, ahí está todo, en una publicación de Facebook, vayan y búsquenla, y pues nada, yo voy a andar acá en vivo, jugando un ratillo, y pasándola chido con los amigos, los quiero un chingo, y los veo, hasta el día, mucha suerte a todos, y los veo hasta el siguiente video, bye bye.